Mi mensaje por el Día de la Mujer es que continuemos siempre en la lucha diaria porque aún hay muchas cosas que todavía no las entienden. Hay muchas cosas que todavía hay personas que no lo creen que las mujeres podemos lograr. La mujer no es el sexo de vida. Nunca lo ha sido y nunca tendría por qué serlo. Bueno, lastimosamente algunas personas lo han estigmatizado de esa forma, pero no. La mujer es muy fuerte y de hecho creo que es el soporte ante muchas situaciones difíciles. Creo que somos la base para muchas cosas. Para muchas cosas están todos familiares, laborales, para el avance de toda una sociedad. Gracias por ver el video.